El equipo Dimas Televisión y Onda Cero ha salido a las calles de la ciudad a preguntar qué opinan los vecinos de Puerto Llano respecto al cambio de gobierno. Siempre que sea en positivo, eso ya dependerá de las ideas de cada uno, de cada uno lo que piense, sus ideas políticas, y supongo que tan así, tan en general, es difícil de opinar. El cambio de invierno no me gusta cómo ha quedado. Se verá, de momento se verá. No ha cambiado nadie, sigue todo exactamente igual. Lo único novedoso es la alcaldesa que era de Puerto Llano que era el ministro, pero lo demás es igual todo. Pues creo que era necesario impulsar un poquito todo lo que es en la política, porque tras todo lo que hemos pasado con la pandemia y demás, lo suyo es que actuemos ya con medidas sociales y otro cambio. Bueno, es que no opino nada, porque el que hubo malo, este malo, el que venga malo, o sea, yo no puedo decir que no sea de derecha, mejor, pero espero que la derecha y la izquierda en este país no se diferencien en nada. El cambio de gobierno este me gusta poco. Pues se tiene que hacer alguna vez, ¿no? Normalmente.